...aquí estamos otra vez con el candil que ha vuelto a Lama... ...con sus stands, sus actividades por la no violencia... ...buenos días María Ángeles... ...buenos días, pues sí aquí estamos hoy un día más... ...celebrando la no violencia que es un tema súper importante... ...y en el que hay que concienciar bastante a la población... ...y estamos haciendo una gran cantidad de actividades... ...cuéntame, ¿qué es lo que estáis haciendo? ...que vemos aquí ya muchas familias y muchos niños disfrutando. Genial, pues hoy también estamos junto al Mercadillo Navideño del Ayuntamiento... ...y está habiendo una gran participación... ...tenemos carpas coeducativas para los más pequeños... ...para que vengan los niños desde un añito para arriba... ...y se lo pasan súper bien jugando a los diferentes juegos que hay... ...también tenemos un taller de pines pacíficos... ...en los que los pequeños y mayores pueden elaborar sus propios pines... ...ambientados todos en temáticas de la no violencia... ...luego tenemos el tan famoso taller de pompas que encanta... ...y lo hemos vuelto a traer una vez más... ...tenemos también un taller de bolas mágicas... ...en el que hemos fusionado un poco la temática de la Navidad... ...tan actual de esta fecha... ...con la no violencia... ...donde los pequeños... ...pueden montar su propia bola navideña... ...tienen que poner palabras relacionadas con la no violencia... ...y luego un montón de materiales relacionados con la Navidad... ...y forman su bolita para poner en el árbol... ...también tenemos un taller nuevo relacionado con la naturaleza... ...que se llama taller huertano... ...en el que tienen una mini gincana con tres pruebas... ...para identificar plantas, hortalizas y plantas silvestres también... ...y luego también tenemos una gincana para los más pequeños también... ...con una cantidad de pruebas físicas sobre todo... ...la mesa informativa para tener un poco informado al municipio... ...de qué actividades estamos haciendo desde Colectivo El Candil... ...que abarcan un poco toda la comarca del Bajo Guadalentín... ...y ya nuestro fotocall también... ...que están participando un montón de familias echándose fotos... ...y subiremos todas luego a la página web... ...y a nuestro Facebook de Candil... ...y por último tenemos un taller de gafas para ver el mundo en armonía... ...en el que los jóvenes fabrican sus propias gafas para ver en 3D... ...y que quedan también muy chulas y muy bonitas. Además de estas actividades lúdicas que hacéis hoy en Alhama... ...¿en qué labor estáis metidos ahora en el Colectivo El Candil? Bueno, pues en esta época navideña... ...nos centramos en que todos los usuarios o colectivos... ...en riesgo de exclusión o vulnerabilidad que atendemos... ...vivan la época navideña tan bonita como es... ...vivan el sentimiento navideño junto a nosotros... ...hagan un montón de actividades que tenemos también preparadas... ...en torno a la Navidad... ...y disfruten un poco estas fechas tan bonitas.